Tú suponte, ¿qué tú pones? Tiene tu pared, tu suelo, pones una escalera que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, ¿vale? Y sabes que llega una altura de aquí a aquí, hay dos metros. ¿Puedes calcular la longitud de la escalera? Sí, esto la vamos a llamar X. ¿Cómo? Pues tú tienes que mirar lo que tiene y lo que te piden. Tienes este ángulo, tienes el cateto opuesto y tienes la hipotenusa. ¿Cuál de estas tres te relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Pues entonces puedo escribir que el seno de 60, que lo haces con la calculadora, es el cateto opuesto, que mide 2, entre la hipotenusa que vale X. Y de ahí puedes despejar la X fácilmente. ¿Cómo? Pues X pasa multiplicando aquí y luego el seno de 60 pasa dividiendo y queda dos partidos seno de 60. Tú te coges tu calculadora y haces dos partidos seno de 60. que este que tenía la calculadora en radianes 2,3 y pone 2,31 metros. ¿Vale? Fácil, ¿no? Imagínate que te preguntan ahora ¿a qué distancia está la escalera de la pared? Te piden esto. Esto es, la vamos a llamar ahí, esto es el cateto contigo. ¿Cómo podría sacar la tangente, por ejemplo? La tangente de 60 es el cateto opuesto 2 partido el cateto contiguo y hago la misma jugada que soy. Paso la Y multiplicando y paso tangente de 60 dividiendo. Y eso me da 1,15. Y eso me da 1,15 metros. Fácil, ¿no? Este es un caso.